La espera horas, nena, pa' quien pasa La espera horas, nena, pa' quien pasa La espera, nena, pa' quien pasa La espera, nena, pa' quien pasa Votroto, se emociona, nena, pa' quien pasa Papala, concha mundo Papala, hija mundo Se ira, deita la lata Destino, maia, pa' koda Horrola, sam, compañia Anjo, en mi, a descansa Clamare, alalehan Ami temi, deite, macnara Ea, tempo, na bema, cami, mesa Com os papala, hija Quem é preciso, deve sacar a cor, papala, hija Papala, conde, venti, moza Mi, la, i, a forza So, i, a, deita, historia Mac, papá, hu, sig, mayami Pase, los, mac, no, agora Ami, bolu, papá Senti, triste, agora La, comuna, majo Forza, no, domine, be, maco Ami, su, la, la, vele Papá, ni, a, cole, ni, a, ne Ami, su, la, la, vele Papá, hu, i, a, ne, be O, pa, hu, sig, la, 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 la Papá, hu, i, a, ne, be O, la, hu, sig, la, 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 la No, la, 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 la Depe, papá, māk, sempre i, ha, kotú Cuidado kik to pot issements, adomin kik to pot Mezat mi lilas falom Savksi hmanakukong Na ryom chol nejo tempo agora tristi falom Morishyone akukong na roma� amosum Ainutá emotion, cuantrisi mād llama Lara, a morras, mac, pomina nesse baú, lucham nasa trabalho Esa humana e familia Morim Nizill weizzre acotum Si papá ni yo domi Laran horas, siempre 10 minutos, papaya nara Pero también me muro y si muro realidad Y no me hago nada, ya a mí ni aler Ya a mí ni aler Destino may no no, a todos los lagos no no Contente y fila triste, cala a la calilidad A toda mi oración, descansa hoja mate Naroman lo que dan, descansa hoja mate ¡Salao y hanebe! Oba, si que lara a mí ¡Papá, o hanebe! ¡Olao, soy el a mí! Laran en horas, siempre 10 minutos, La chica no me hacia ni letra Ya a mí no me hacia ni letra Más que mueres usar servicio y quería cosas Acar a que a mí ya Acar a que a mí ya Más que mueres usar servicio y quería cosas Acar a que a mí ya Ami wangadomi Ami wangadomi Ami wangadomi Ami wangadomi Ami wangadomi Ami wangadomi